El pasado mes de noviembre, Egipto tuvo sus primeras elecciones parlamentarias. En estas elecciones, las mayorías estuvieron en poder de los islamistas, del partido Libertad y Justicia, que es de los hermanos musulmanes. Ellos van a ser quizás los encargados de redactar esa nueva constitución egipcia, o van a tener una gran influencia en ella. ¿Cuál es la postura de Francia frente a este cambio en la política egipcia? ¿Que lleguen a gobernar quizás los hermanos musulmanes también en la presidencia? Entiendo muy bien la pregunta y es muy lógica plantearse esa pregunta y nos la planteamos nosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra? En primer lugar, no lamentar la desaparición del escenario político de los antiguos dictatores, que sea en Egipto, en Libia, en Túnez, etc. Y creo que es el punto de partida de toda una evolución muy importante. El segundo elemento de nuestra reflexión es el respeto de la libre elección del pueblo. Y en este caso, en Egipto, el pueblo egipto se ha pronunciado normalmente, libremente, para votar, para elegir a sus diputados, a sus representantes. Entonces, no nos corresponde a nosotros, aquí fuera, de decir somos de acuerdo o no de acuerdo con el resultado de esa consulta popular, de esas elecciones que fueron libres y transparentes. Eso significa también que, por supuesto, en el futuro vamos a vigilar, vamos a observar muy de cerca lo que harán los nuevos responsables políticos de este país. Y por nuestra parte tenemos algunas líneas rojas, es decir, el respeto de los derechos humanos, de los derechos del hombre, pero también de la mujer, y es muy importante. El respeto de las reglas del juego democrático, es decir, que cuando uno pierde las elecciones tiene que salir del escenario político y, por supuesto, también el respeto de las minorías. Es decir, toda una serie de parámetros que permiten definir el nivel democrático de un país y la forma democrática o no de gobernar un país. Y esos son los puntos sobre los cuales nosotros, pero supongo toda la comunidad internacional, vigilaremos en el futuro muy próximo. Señor Bernal Valero, portavoz de la Cancillería Francesa, usted ha tocado un punto muy importante y es el que tiene que ver con los derechos, con las libertades, con la igualdad. Diferentes críticos han afirmado que pese a que ha pasado un año y pese a que la dictadura de Jodlin y Mubarak ya cayó, esa garantía de derechos aún no es una realidad. Voy a tocarle un tema específico, el caso de las mujeres. En la esfera privada y en la pública, ellas han denunciado que todavía no tienen mayor incidencia. De hecho, ahora tienen menos escaños en el Parlamento que inclusive los que tenían en la época de Jodlin y Mubarak. ¿Usted cómo ve este retroceso que ha habido específicamente en el punto de las libertades y la igualdad? Hablo del caso de las mujeres. Tiene usted razón de subrayar este punto y de nuestro punto de vista también. Es un elemento muy importante que permite medir el nivel democrático de tal o tal país. Entonces, hablando de la situación de la mujer, de los derechos de la mujer en Egipto, para nosotros las cosas son muy claras. Esperamos que con el retorno a la democracia, la situación de la mujer, los derechos de la mujer, la situación jurídica de la mujer en Egipto podrá mejorarse en los tiempos que vienen. Vamos a ver qué tipo de leyes el nuevo Parlamento del Cairo adoptará. Vamos a ver cuál será la evolución del estatuto jurídico de la mujer en este país. Es todavía un poco temprano para predecir lo que pasará. Vamos a ver cómo se trata el lugar de la mujer en la política, en las universidades, en la administración, en el mundo de los negocios, etc. Vamos a seguir muy de cerca eso porque el respeto de la mujer y de los derechos de las mujeres, cual sea el país, es evidentemente un elemento, un parámetro sumamente importante para la promoción de los derechos humanos en el mundo en general y hablando de Egipto, por supuesto, en este país. Pero lo repito, lo repito, estamos al principio de un cambio democrático muy fuerte en estos países. Debemos acompañarlo, debemos apoyarlo, pero al mismo tiempo debemos vigilar muy de cerca lo que pasará sobre el terreno de los derechos humanos en este país y, por supuesto, lo vamos a hacer. La Junta Militar ha dicho que se queda gobernando hasta el 30 de junio y que no dejará de hacerlo hasta el día en el que haya un nuevo presidente. Este anuncio ha generado grandes críticas al interior de Egipto y también diferentes críticas a nivel internacional. Quisiera saber qué piensa Francia. ¿Ustedes creen que esta Junta Militar de alguna manera puede garantizar unas elecciones de presidente en Egipto totalmente transparente, totalmente equilibrada, sin que más adelante lleguen a tacharse de que no son legítimas y que inclusive puedan llegar a causar una nueva revuelta? ¿La Junta Militar podría garantizar unas elecciones libres? Siempre podemos tener dudas. Por eso debemos confiar también en las observaciones electorales que realizan sobre el terreno las organizaciones internacionales. Por ejemplo, la Unión Europea tiene observadores sobre el terreno en Egipto. Yo creo que eso es importante. Naciones Unidas, la Liga Árabe, etc. Es decir, testigos que vienen desde fuera para ver cómo pasan las cosas sobre el terreno. Eso es muy importante. Pero también usted acaba de recordar que la devolución del poder por parte de los militares a los civiles tendrá lugar a finales de junio. Y creo que eso es una fecha importante. Eso es un compromiso importante que acaban de tomar y de hacer público los propios militares, los propios dirigentes militares de Egipto. Lo han hecho frente a toda la comunidad internacional. Lo han hecho frente al pueblo de Egipto. Entonces, yo creo que están en una dinámica sin posibilidad, ojalá, de dar marcha atrás a este proceso. Y es la razón por la cual, a pesar de las interrogaciones, a pesar de los problemas, debemos seguir apoyando este proceso de normalización constitucional y de democratización del juego político en este país. Señor Bernal Valero, portavoz de la Cancillería Francesa, le agradezco este tiempo que usted ha concedido al programa La Noche de NTN24 y específicamente a toda nuestra teleaudiencia en América Latina, en los Estados Unidos y en Europa, donde nos ven, para conocer la posición de Francia, la lectura que hace Francia de la situación que enfrenta Egipto en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les deseo una buena noche y otra vez, muchas gracias por reducir la distancia del gran charco que no nos separa y la oportunidad para mí también de decir buenas noches a todos sus compatriotas y televidentes. Gracias. Era la posición del gobierno francés a un año de lo que ha pasado tras la caída de Hosni Mubarak en Egipto. Con esto nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos, estamos en La Noche.